En diciembre de 2021, Jerome Powell y Christine Lagarde, respectivos presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, anunciaban un cambio drástico en la política de emisión de deuda para el endeudamiento, la compra de deuda de los estados, que redundaba en una decisión que rompía con algo tradicional en los últimos años. Y es que se anunciaba un aumento de tipos de interés cuando veníamos de años y años de compra de deuda por parte de los estados a tipo cero, es decir, sin interés, lo cual había provocado una masa monetaria monstruosa que había llevado aparejada una inflación en la cual además nos encontramos ahora. Algunos entonces ya calculamos y advertimos el tiempo que esto iba a llevar a países fundamentalmente como España, que dependen del crédito fácil y rápido para subsistir en su arquitectura institucional sustentada con el grifo abierto, imprimiendo euros como si fuera confeti por parte del Banco Central Europeo. Y advertíamos aquí entonces como en el plazo de un año, a contar desde marzo o abril del año 22, que es cuando iban a empezar estas subidas de tipos, España no podría hacer frente a sus obligaciones de pago de deuda. Empezaría a tener algunos impagos y, en consecuencia, un impago técnico provoca una situación de default, de quiebra. Pues bien, de acuerdo con el calendario y con las fechas que dimos en este canal, y a pesar de que algunos divulgadores, adscritos a algunos partidos, nos llamaron armistas, aquí tenemos esta situación en la fecha indicada. El gobierno de España ha sido requerido por un fondo de Estados Unidos ante una situación de impago técnico y le pide el reembolso de bonos del Estado por valor de 910 millones de dólares. Pero vamos con esta trascendental noticia, a pesar de que los medios de comunicación que sobreviven en España, obviamente indirectamente del dinero público y, en consecuencia, de la arquitectura institucional basada en la deuda pública, y por lo tanto no les conviene airear esto, pero es muy importante el asunto que nos ocupa hoy. Y es que es a través de una carta, de la cual tenemos este fragmento, que el Chase Manhattan Bank, a petición del fondo Blasket Renewable, habría solicitado la declaración de impago técnico del Estado español para poder proceder al embargo de sus bienes y satisfacer así las deudas que no ha cumplido, entre las cuales ya ha conseguido que se active la ejecución sobre el Instituto Cervantes en Londres, una institución pública, perteneciente al Estado español, cultural, cuya sede en Londres ya está activada para su embargo. Y no solamente eso, en esta carta también establece que dicho impago por parte del Estado español no se producía desde el año 1936, es decir, con el estallido de la Guerra Civil. La cuestión concreta por la cual este fondo de energías renovables y este importantísimo banco solicita la declaración de impago técnico del Estado español es que después de un laudo arbitral en el cual había una discrepancia entre lo que tenía que pagar ese fondo y lo que tenía que pagar el Estado español respecto a energías renovables, el Estado español debería pagar unas cantidades que no ha satisfecho. El asunto de fondo sería un cambio en el régimen regulatorio del sector de las energías renovables, es decir, inversores invierten en España en energías renovables, el Estado español a posteriori cambia el régimen regulatorio y intenta exonerarse de sus obligaciones, de lo que tiene que pagar con dinero público con retroactividad. Y ese fondo de inversión dice, no, no, disculpen, en el momento en el que usted licitó esas inversiones de energías renovables, el Estado tenía que pagar un tanto por ciento con su dinero público. Ustedes ahora no pueden exonerarse. Eso habría sido llevado a un laudo arbitral internacional y éste había declarado que España efectivamente tiene que pagar unas cantidades que no ha pagado ni ha satisfecho a día de hoy de manera reiterada ante el incumplimiento de estas obligaciones de pago. Y de acuerdo con el derecho internacional, efectivamente, se puede declarar la situación de impago técnico por parte del Estado español. Y este fondo de inversión no solamente está pidiendo que se le pague aquello que ha sido laudeado arbitralmente internacionalmente, sino también está pidiendo el reembolso de bonos del Estado, es decir, directamente ya de deuda pública, por valor de casi mil millones. La situación que se está dando estos días con esta noticia no se conoció en Europa desde que Grecia incumplió sus obligaciones con el FMI en el año 2015, sabiendo muy bien a dónde llevó ese camino a Grecia. Y eso es lo que puede ahora mismo ocurrir a través de este requerimiento en el caso de España, sin que efectivamente España pueda hacer frente a día de hoy a sus obligaciones de pago. Es así que hace cuatro días, el viernes pasado, nada más y nada menos que la agencia Bloomberg habría calificado este requerimiento como un golpe para España por impago técnico. Y que, como no escapa nadie, efectivamente, esto es una iniciativa que perjudica y mucho la reputación financiera de España y que puede activar una serie de mecanismos por los cuales muchas otras entidades, además de esta que ya lo ha hecho, pidan el reembolso, es decir, que el Estado les devuelva lo que ellos les prestaron como deuda, los bonos del Estado. Y eso sería una catástrofe para España. Y aquí no van a valer ni palabras bonitas, ni artificios, ni discursos. Lo que Nadia Calviño ha explicado al respecto es que la economía de España está muy bien asentada, que ellos estos asuntos los dirimirán donde corresponde, haciendo referencia, desde luego, a que no tenga una dimensión pública, sino al laudo arbitral o a los tribunales, y que no tiene nada que ver este requerimiento con el laudo del Estado. Sí tiene que ver directamente por dos razones fundamentales. En primer lugar, es que este Fondo de Inversión de Energías Renovables es gigantesco de Estados Unidos, ya ha pedido a través del Chase Manhattan Bank y del New York Mellon que le sean reembolsados los bonos del Estado español. Es decir, que el Estado español les devuelva. De hecho, dice literalmente que, como consecuencia del incumplimiento de España del pago de la deuda, esta emisión es exigible y pagadera en consecuencia, es inmediatamente reembolsable con intereses. Es decir, el Estado español va a tener que devolverle a este fondo no solamente el dinero que le prestó en concepto de deuda a colación de lo que no pagó, sino también los intereses correspondientes. Y todo eso, ¿de dónde sale, damas y caballeros? Pues sí, de nuestros impuestos. Porque esa, damas y caballeros, es la lacra número uno, y no me cansaré de repetirlo, de este sistema político. La corrupción institucional auspiciada y construida sobre la falta de límites y control de la clase política para favores, para tráficos de influencia, para aumentar de manera ineficaz e ineficiente la arquitectura institucional, el Estado, las empresas públicas, la administración, para que cada partido pueda colocar a sus amigos correligionarios en las instancias pertinentes. Y todo eso, señores, sale de las arcas públicas. Todo eso es lo que hace que España ya gaste más en pago de intereses que en propios servicios públicos. El gasto total de los intereses de la deuda del año 2022, es decir, de los intereses de lo que ya habíamos pedido anteriormente con Rajoy y con Zapatero, fue de 30.000 millones de euros. Un 6,5% del total de los presupuestos generales del Estado. Un problema en el que el Estado español no cesa de ahondar por la supina irresponsabilidad, falta de miras a largo plazo y sentido del deber de la clase política española. En los presupuestos generales del Estado del año 2023, el que está en curso, que tenemos en pantalla, como ya todos ustedes pueden ver, ya no son 30.000 millones lo que vamos a destinar, como en el ejercicio anterior, al pago de intereses de la deuda pública. Ya son 31.200 millones. Una partida que por sí sola supone una sexta parte de la mayor partida que tenemos, que sería la de pensiones, y que por sí sola supera otras importantísimas, como por ejemplo la de desempleo, en 10.000 millones. Pero lo grandísimamente monstruoso de esto ya no es que estemos pagando estas ingentes cantidades de dinero por el endeudamiento irresponsable del cual venimos, que nuestros políticos han hecho en los últimos años, sino que en estos mismos presupuestos se autoriza a endeudarnos otros 100.000 millones de euros. Casi cuatro veces más de los intereses que vamos a pagar solo este año. Este, damas y caballeros, es el problema de vivir en un sistema político sin límite y control. Sin control del poder y por lo tanto tampoco del gasto público. Y donde todos los agentes políticos, todas las facciones, todos los partidos, están redundando en este problema. Todos sin excepción. Partido Popular y Vox en Castilla y León, o en Murcia o en Andalucía, o la señora Ayuso en Madrid, el Partido Central, donde gobierna también en las comunidades autónomas PSOE y Podemos, los partidos regionalistas autonómicos, damas y caballeros, revísenlo ustedes, no me hagan caso. Todos los partidos están de manera constante y sistemática aumentando los presupuestos generales del Estado, aumentando los presupuestos del gobierno central, pero también de sus comunidades autónomas, como por ejemplo el caso de, yo no sé, como hay gente que puede llamar solución a lo que está haciendo la señora Ayuso en Madrid, cuando está disparando los presupuestos de esa comunidad autónoma con subsidios a cargo del erario público. Está quitando algunos impuestos y otros los está subvencionando directamente a través del erario público. Damas y caballeros, si el principal problema que tenemos en este país es la falta de límite y control política, que deriva en una falta de límite y control del gasto, porque los políticos, como digo, ante todo lo que hacen en las instancias cuando llegan a comunidades autónomas, diputaciones o Estado central, es colocar amigos, correligionales y familiares en las instancias y administraciones públicas, en los 80 de 200 empresas públicas ahora tenemos más de 2.000, el gasto público de esas duplicidades es desmedido, sobre todo en las comunidades autónomas, y esto es en lo que redunda el problema político, político de este país. Porque la falta de esos límite y control incluyen el hecho de que los políticos en este país lo que quieran sea un eslogan, una consigna, un titular para presentarse en las elecciones que tengan a la vuelta de la esquina. En tal comunidad autónoma, tal partido ha adoptado esta medida o esta ayuda, por lo tanto hay que votar a este partido o hay que volver a votarle, haciéndolo, señores, damas y caballeros, a cargo del erario público, aumentando el gasto, ya no solamente en estos aspectos electoralistas, en cheques para el transporte público o en subvención, como en la Comunidad de Madrid, a los primeros autónomos, subvención, por lo tanto, del dinero público, sino también choferes oficiales, un chofer de la Comunidad de Madrid cuesta 40.000 euros al año, banquetes, comilonas, charlas, compra de no sé qué equipo con mordida o con sobrecostes, etcétera, etcétera. Es decir, todos y cada uno de los partidos del Estado están ahondando y redundando en este problema, porque la mentalidad que tienen es la de ganarnos elecciones de manera rápida, colocarse y ya alguien en el futuro se encargará de este problema. Por lo tanto, una irresponsabilidad supina. Un sistema que es un Estado fallido, donde los partidos del Estado, como su propio nombre indica, son partidos estatales, se nutren, dependen, sobreviven del erario público del Estado. Por lo tanto, atienden ante todo a no tocar absolutamente nada de la arquitectura institucional del Estado que suponga una pérdida de privilegios o de posición respecto a todo esto. Ningún partido, ningún partido en este país que sobreviva del erario público va a atajar esta problemática. Ya no solamente porque la administración se haya dedicado, como es característico, es que es algo que está estudiado en el Estado de partidos, a parasitarse dentro del Estado y a aumentar el gasto y el cargo público que al final repercute en la vía de los ciudadanos, sino porque los propios partidos, como por ejemplo en esta noticia que se publicaba en The Objective, sobreviven gracias al erario público. En este caso, el peso de más del 60% de sus ingresos provienen de las arcas públicas, el otro 40% de la banca, de créditos que además luego no tienen que devolver. Y por lo tanto, cuando este partido está en el gobierno, luego también mira por esa banca que le dio dinero para hacer campaña electoral y luego no se lo ha pedido. Pero es que el Partido Popular hace lo mismo. Pero es que, ya no sé cómo decirlo, todos los partidos en este país están en la misma línea. Sí, todos. Los dos grandes y los pequeños. Tal es así que los pesados de Vox, no, Vox no. Vox se financió en el año 2020 con más de un 60% de dinero público. Lo mismo en el año siguiente y lo mismo ahora. Es la característica de los estados de partidos donde un partido entra a formar parte de las reglas de juego y del dinero público. Así, hay gente que está dimitiendo en bloque de este último partido porque empezó diciendo que iban a atajar estos problemas de los cuales han ido quitando y cercenando en su programa político. Ya no solamente en la independencia judicial o la representación o la separación de poderes sino también en el tema de la financiación que es indefectiblemente, es ineludiblemente en los estados de partidos corrupción, corrupción sistémica porque para vivir del Estado tengo que ahondar en los propios problemas que reproduce el sistema y que llevan a empobrecimiento masivo, a expolio de los ciudadanos, a falta de garantías de las libertades, a falta de independencia judicial. Y les hablan a ustedes de violencia de género, de ocupación, de inmigración y delincuencia, del aborto, sin atajar y sin ahondar los auténticos y verdaderos problemas de este país que están haciendo que ustedes y yo cada vez seamos más pobres, que cada vez tengamos un futuro más precario, incluso llegando a una situación en la cual el Estado español ya está en quiebra técnica, en incapacidad de poder asumir sus compromisos de pago, señores, con nuestro dinero, con nuestro trabajo y con nuestro porvenir. Por eso, yo considero y en este canal defiendo junto con miles de ciudadanos que la alternativa es dar la espalda al Estado español, la alternativa es la desobediencia civil. Desgraciadamente para ello, desgraciadamente para ello, hace falta una prevalencia mediática, hace falta que este mensaje sea masivo, hace falta que a muchos españoles les llegue el mensaje de vamos a unirnos contra esta lacra política que tenemos en nuestro país que nos está arruinando y además para que sigamos concurriendo electoralmente, fracturando y crispando socialmente. Como digo, graciaamente, tanto los medios como ya gran parte de la divulgación en Internet están entregadas porque es mucho más fácil atender a estos eslóganes y vivir directa o indirectamente de este enfrentamiento. Pero para la gente que yo considero ilusa porque es una ilusión, no está basado en la realidad, en el estudio, en algo que para mí sea llevable a cabo si no os digo yo que yo sería el primero en emprender ese camino. Cualquier persona que quiera que desde dentro del sistema se pueda o quieran cambiar y realmente quieren cambiar la situación actual en este país, lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir, solamente hay una única circunstancia clave, solamente hay un único elemento que deben respetar ante todo para que su alternativa o su camino, aunque considere iluso, sea auténtico y creíble. No tocar ni un solo céntimo de dinero público, ni una subvención, ni una ayuda, nada, que ningún cargo político cobrara nada, absolutamente nada, para que efectivamente un partido dentro del Estado pudiera, quisiera y ejecutara los cambios tan importantes que este país necesita simplemente para instituir límites y control al poder político, en consecuencia quitar todo aquello ineficiente e inoperante que se ha hecho para que los partidos medren en las instituciones, lo que supondría un ahorro muy importante para los ciudadanos. Les digo ya a ustedes que en algunos aspectos sobraría dinero, pero en mi caso particular considero mucho más efectivo, lo que pasa es que hace falta medios para poder llegar a una parte importante, para tener alcance a una parte grande de la sociedad, considero que el camino es la no cooperación, la no participación en los procesos de votación al mismo tiempo que la unificación de la sociedad civil contra estos partidos. Y en el momento en el que sean incluso varios millones de personas, incluso promover la abstención fiscal para que sea algo pacífico, para que sea algo responsable, meditado y constructivo, ya que en ningún momento un cambio a futuro bueno, un cambio a futuro que realmente quiera promover una alternativa constructiva que impida la corrupción y el abuso de poder, que es a lo que se puede aspirar en política, se puede centrar en actuar por odio o en actuar para infligir un castigo. No. En caso de este canal y muchas otras personas, hay que actuar para simplemente cambiar las cosas, sabiendo lo que se quiere. Damas y caballeros, sin límites y control, sin representación y separación de los poderes del Estado, España seguirá, independientemente del partido que esté en el poder, ahondando en este problema, llegando a un punto de empobrecimiento que puede y va, considero en este canal y lo digo, a llevar a España a una situación de impagos. Nada más, espero que se les haya parecido interesante el vídeo, compartidlo, si se ha parecido útil, salud y libertad colectiva. Recordad que en la caja de descripción tenéis el enlace y la promoción de CyberGhost en la cual los cuatro primeros meses serán gratis y después solamente 2,03 euros. Seguridad, encriptación de la información y desbloqueamiento de un montón de contenido en un montón de plataformas de diferentes países y como acceso a algunos medios que aquí no se pueden consultar.